Panitas, ¿cómo vamos pues? ¿Bien o no? Bueno muchachos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy es la cita número 5. Parceros, les cuento que la chica con la que voy a salir hoy es una morena hermosa, exótica, o al menos así se ve en las fotos y en los videos. Ya por aquí estoy esperando que baje. Vine a recogerla aquí a esos edificios, entonces voy a esperar que baje. Y antes de salir a la cita, vamos con las preguntas a ver cómo nos va. Tengo muy, muy, muy altas expectativas. De esa cita, entonces ya les muestro, no se pierdan el video que sé que les va a encantar. Panitas, ya por aquí viene llegando y se ve muy, muy exótica, muy guapa. La verdad sí es como en las fotos y en los videos, entonces punto a favor. Señorita, ¿cómo vamos pues? Bien, ¿y vos? Bien, gracias a Dios. Por fin nos conocemos, ¿no? ¿Cómo vamos pues? Muchísimo gusto. Excelente, muy bien, Vanessa. ¿Cómo va todo? Bien, yo tengo un poquito de hambre. ¿Quieres que vayamos primero a comer algo o tomamos algo primero? ¿Qué quiere? No, podemos, si tú tienes hambre, vamos a ir a comer. Entonces comemos y después tomamos alguito. Bueno, pero antes de salir, tú me puedes hacer un favor. Yo aquí en esa guantera, eso, ahí tengo como, eso. ¿Ves esa guantera? Sí. Entonces, bueno, te cuento más o menos, normalmente yo antes de salir a una cita, suelo hacer de pronto un pequeño cuestionario, un pequeño cuestionario para que nos conozcamos un poquito mejor. No sé si tienes problemas. Pues nunca me había pasado. Ok. Pero, hágale. Entonces va a ser una cita totalmente diferente, o sea, va a ser fuera de lo común. Sacámoslo, sé que le va a gustar, es divertido. ¿Sí? Hágale pues. Pero yo busco por aquí, ¿quiere chitos, no? No, no. Ah, bueno. Yo lo busco por aquí. Aquí tengo el ancho. Bueno, vamos con la primera pregunta. Ay, Dios. Nada de nervios, todo va a estar súper tranquilo. ¿Hace cuánto tú usé su última relación o su último noviazgo? ¿Hace cuánto? Mi último noviazgo, hace como ocho meses, algo así. ¿Por qué todas las mujeres dicen que entre ocho meses y un año? ¿Ocho meses en serio? No, es en serio. Sí, claro. Bueno, te vamos a poner ocho meses, espere. Ocho meses. Ok. Listo. Bueno, segunda pregunta. ¿Aún se habla con su ex? Pues, el saludo. Saludo, pero siento bien. Sí, nos seguimos en redes sociales y de vez en cuando me saluda y ya normal. Pero entonces, ¿no siente ya nada por él ni nada? No. ¿Nada? No, nada. ¿Todo tranqui? Todo tranqui. Bueno, entonces... ¿Cuánto meses, carajo? Bueno, no extraña a su ex. Oh, no. Bueno. Vamos a salir, pues, a comer, a tomar algo y todo eso. Vamos a negociar algo. ¿Usted está dispuesta a pagar 50-50? ¿50? Sí. No. 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 ¿50-50 no? No. O sea, si yo le invité, yo pago. Sí, porque usted me está invitando. Ok. Claro. Súper bien. Y si, por ejemplo... Claro, me va a hacer pagar las comidas 50-50. No, no. No, es solamente una pregunta. No sé si es lo que tiene que ser así. Yo le pregunto y ella me dice cómo se siente. Ok, ok. Porque, bueno, si de pronto más adelante, si supongamos que nos conocemos, todo tan, y decidimos tener de pronto una relación, ¿está dispuesta a que sea 50-50 todo? No, no, no. No, yo tengo que ser el proveedor. O sea, si llegamos a tener una relación, sí, van a haber momentos en los que yo te voy a decir, vamos, yo te invito a comer, yo puedo pagar todo, 100%. Ok, 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 me gusta, me gusta. Pero que tú me estés empezando a salir y después me digas, no, hay que pagar 50-50, uy, no. Baila, ¿cierto? 5-0. No, eso que se lo están inventando últimamente y eso no, nada que ver. ¿Tienes muchos amigos hombres? La verdad, yo no soy casi amigo, ni amigas. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver eso? No, porque es que nosotros le llamamos buitres, entonces va a poner, no buitres. No hay buitres, me gusta eso. Yo tengo muchas amigas mujeres, pero no me gusta que usted tenga amigos hombres. ¿Está de acuerdo con eso? Pues si no hay nada, así como que normal, yo no soy celosa. Ok, pero entonces sí puedo tener amigas y amiguitas, lo que yo quiera. Amiguitas, no, amigas. ¿Amigas? ¿Qué diferencia entre amigas y amiguitas? Que las amiguitas son las que, ajá. Lo voy a poner, entonces sí puedo tener amigas, amiguitas, no. No, amigas sí, amiguitas no. Bueno, amigas, yo tengo un niño de 9 años, ¿a usted le incomodaría ser madrastra? ¿Si a usted no le incomoda ser padrastro? ¿A mí no tienes hijos? Claro, tengo dos niños. ¿Sí? Una de 11 y la otra de 7 años. ¿Y en qué momento? ¿En serio, en serio? ¿Me estás hablando en serio? No, le estoy hablando en serio. ¿Y en qué momento? ¿Cómo que en qué momento? Madrugó un poquito usted. Sí, eso no lo sería ser padrastro, pues le incomoda. Ay, Dios mío. Un niño, dos niños. Ay, Dios mío, se me volteó la torta de una manera impresionante, yo no me esperaba eso. Nosotros, yo, en ningún momento que nosotros hablamos, yo le pregunté, ¿cierto? No, usted no me preguntó. Bueno, dos, ahí fue punta. Se agranda la familia. Bueno, vamos con la pregunta número 7. Ya casi terminamos. Sí. Yo normalmente, un día a la semana, suelo desaparecerme. Yo cojo 24 horas y me desaparezco totalmente. ¿A qué me refiero? Yo me voy con mis amigos, lo que sea. Yo apago el celular, no contesto WhatsApp, pero a las 24 horas yo aparezco. O sea, como si no pasara nada, pero no me gusta que me pregunte qué hizo, dónde estaba, sino que ese día, haga de cuenta que no cuenta para nada. O sea, no seríamos nada. ¿Usted es soltero o qué? No, 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 no. Independientemente de lo que sea, yo llevo muchos años haciendo eso. Así estemos en una relación, nos llevamos saliendo, es algo que yo hago y nunca, nunca lo voy a cambiar. O sea, ¿estaría dispuesta de pronto a soportar eso o no? Pues, sí, normal. Y yo también puedo desconectarme también un día, ¿o no? ¿Normalmente usted lo ha hecho o lo hace? No, pero ya sí estoy en una relación. Pero no aplica, no aplica porque no es algo que usted hace normalmente o no se acostumbra a hacer. Ok, ok. Entonces. Pues la verdad ahí sí está como complicadita, ¿cómo así que te vas a desaparecer? Pero no tiene que ser hacer algo mal o... Ok, ¿como tu tiempo o pues...? Sí, como ese tiempo para mí, para mis amigos o lo que sea. Ok. Entonces, no problema. ¿Y hay chicos? No. Bueno, no problema. Si yo de pronto, en algún punto, llego a necesitar dinero prestado, usted me prestaría. Por ejemplo, hoy casualmente se me quedó la billetera y no tengo de pronto, pues yo le puedo pagar después. Entonces, salimos a comer y usted me presta y yo le pago. Claro. ¿Sí? Para eso trabajo también. Excelente. No un cano sin plata. Listo, excelente. Me digo un interés. Doble chulo le puse a ese. Entonces, vamos. O sea que voy bien. Va re bien. Uy, nos haya que cumplir todos esos requisitos. Último. Último y más importante. Ay, la ulo. Bueno. Listo. Yo no. No se prevengas. Bueno. Normalmente, yo en la primera cita, le pongo ese ejemplo. Supongamos que nosotros salimos hoy y nos gustamos chiva todo y salimos por ahí otras diez veces. Pero no pasa nada. No tenemos intimidad. Ahora, supongamos que después de doce citas decidamos tener intimidad y que no nos guste. Después de tantas. Le pongo a le die doce, un ejemplo. Uy. Vamos a perder mucho tiempo porque no nos vamos a entender en algo que es súper importante. Entonces, yo normalmente en la primera cita suelo tener intimidad. ¿En la primera? En la primera. Desde que tengamos feeling. Si usted tiene feeling, si yo le gusto, si usted me gusta y se dan las cosas. Química y todo. Y se dan las cosas. Yo doy el paso y estamos juntos. No tiene problema con eso. O sea, para que usted sepa mis intenciones, no le voy a decir mentiras, no le voy a decir no. O sea, tú me estás invitando a salir, pero me vas a cobrar la salidita. No, 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 no. Sí, pero ¿por qué? Yo le estoy diciendo mis intenciones porque es que usted me gusta. Entonces, si usted me gusta, yo digo, vamos a salir a comer, vamos a pasarla rico, pero suelo hacer esa propuesta. Puede que usted me diga no, y es que no es obligación. Usted simplemente me dice no. Pero va a escuchar esa propuesta de parte mía. Como le digo, no estoy tapando las coordenales, estoy siendo directo para que usted sepa a qué se tiene conmigo. Pero tranquilamente usted me puede decir que no, como me puede decir que sí, que es lo más seguro. Pero te tengo que responder ya. No, ya no, no, vamos a salir a comer, la pasamos rico, todo eso, y después de eso ya miramos a ver qué pasa. Bueno, ok. Sí, no va a estar incómoda ni nada. Pues no, somos adultos y estamos enteros. Ok, perfecto. Entonces no hay ningún problema. Entonces, de acorde a todas estas preguntas y todo esto que sucedió. Ay, yo no me esperaba. Pero mira que es diferente. Entonces, de acorde a todo eso, ¿seguimos con la cita? Vamos a comer, nos tomamos alguito y miramos a ver qué pasa. Ah, bueno, y si soy yo la que le propone eso, ¿a qué? Muchísimo mejor, mucho mejor. Bueno, vamos, igual vengo preparada. Bueno, nos fuimos. Gracias. Gracias.